Bueno, vamos a terminar, vamos a hacer hardcore otra vez Esta me parece que sale, esta partida sale En este momento no tenía ni puta idea que iba a terminar la partida así Let's go Let's go baby No sé que conviene, es ir volando así o con glider para ir más rápido Let's go Ven acá afuera boludo Boludo, no entiendo de dónde me disparan Let's go 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 Mientras que veo a Chihuah Dale Messi Messi, Messi, Messi Yo hago eso igual Miren eso, miren eso Miren esos gobeers Miren esos gobeers Miren eso Jesús Arbalready Miren eso Miren eso Miren eso Voy a buscar ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo? ¡Juego! La verdad no sé si eran todos Dios mío Boludo Decí que no me pegó esos tiros cuando estaba usando el jet Porque me da una bronca cuando me matan con el jet Cómo juego Mándale un buen chichi ahí Ay, me recagué con el jet El calor que me agarra El calor que me agarra No tienen una idea Uno se quedó pecteando, boludo Empezó a tirar granada Contra dos teams peleé Y no sé si maté todos yo, boludo Dios mío El jet lo debería dejar Dios mío ¡Gracias! 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 ¡Ay boludo! ¡Boludo! Un escudo, al menos, boludo. ¡Un escudo! ¡Un escudo! Dios mío Que tenso No, no puedo No puedo no estar con escudo Este chabón que no tiene Ay, dame algo, dame algo rico Vendas, en serio Y además tenía la Tenía desventaja, boludo Estaba muy abajo y no me construyó bien la pronga No sé si vieron los primeros tiros que me encajaron Yo estaba abajo, boludo Y la pared, si me incluía abajo el piso No tengo mucho material Me llevo esto, ¿no? Vamos, vamos ¿Qué pasó, Chinovinch? No te dejaba escribir, ¿no? El Twitch Espero que no sea mi culpa No, no, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Rompen todo! No Se me rompió el control Se me rompió el control Se me rompió el control No No, 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 no No, no, no No, no No lo puedo creer Se me rompió el control En el medio de la partida No, no lo puedo creer No lo puedo creer El PvP más épico de mi vida Y se me rompe el control No lo puedo creer Mirá No, no lo puedo creer No se me quedó sin batería Se me rompió Estaba conectado Estaba conectado No lo puedo creer No lo puedo creer Voy a llorar, boludo Voy a llorar Ganaba la partida más épica de mi vida No lo puedo creer No, yo no lo puedo creer ¿Y ahora? Se me rompió el control No lo puedo creer No lo puedo creer, boludo Estoy pensando en todo lo que perdí Una aclaración para todos los comentarios El control que dice que tenía poca batería No es el control que usaba para jugar Es el control que uso para transmitir el audio del juego A la computadora Para poder transmitirlo a Twitch Con el control que juego Estaba conectado Y anda muy para el orto Porque le estoy dando duro todo el día Se me terminó rompiendo Y dejó de funcionar en plena partida Y le voy a hacer